Dicen por ahí que tenemos una buena noticia que dar a todo el público presente. Sí, pues, uy, yo cuando me di cuenta de eso, yo dije, se va a ser el top del día, dije yo. Algo, una noticia, una noticia que va a alegrar a muchos. Hay gente que le gusta, le encanta esto de cosas de amor, de pareja, de sentimental, de qué más, romance, de reproducción, de qué más, qué más existe. ¿Cuáles son los frutos del amor? ¿Cuáles son los frutos del amor? Acompañamiento, como la Angie. Reencarnación. No, reencarnación, no. ¿Qué más, qué más? Crecimiento. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Armonía. Paz, más, más. O armonía. Eso no, es de, estamos hablando de amor de pareja, no amor de gente, de personas. Ah, eso es fruto del amor también. El crecimiento, el crecimiento de una parte del cuerpo. Sí, Julio, vos deberías de preocuparte de verdad. ¿Quién, Julio? Dame un favor, recoges todo lo que andas aquí vos. Mira, a ver, entonces, me decían de que ahora tienen una noticia de las mejores que tienen que darnos. De las mejores, de las fantásticas, de las... De las que lo hacen feliz. De lo que lo hacen feliz, más que todo, ¿a quién? ¿A la mujer o al hombre? A los dos. A los dos. Sí, a los dos. Ok. O igual. El día que me di cuenta, yo saltaba de alegría. Me imagino. ¿Vos, diablo, qué sentiste cuando la mona te dijo, mi amor negro, estoy embarazado de una negra? No, no, no. La historia fue así, miren. Fíjense que como nosotros fuimos, ah, estábamos pasando consulta porque ella la llevaba yo a la consulta. Lo que no estaba, no estaba embarazada todavía. Lo que estaba en proceso de los quistes y todo eso. Y ya se la estaban quitando, le estaban quitando. Y cuando vino, pasó consulta y todo eso y yo estaba allá a la par de ella y el momento. Ah, no, me quedé en el escritorio de la doctora. Y como se la llevan así a otro cuartito así, pero estaban como de playbook, esas cosas. Entonces uno escucha todo lo que estaba allá. Y me estaba revisando. Dijo, mire, pero ya se le quitaron los quistes. Le dije, pero aquí tiene algo. Ya hay otro quiste. Aquí tiene algo, le dijo. O sea, que vos le dabas duro a la matraca sin protección. Le dabas así, sin protección, sin nada. No, o sea, esperanzado a que tenía a Cristo y que no iba a quedar embarazada. O sea, que tenía a Chunche. No, eso fue antes vos. Ya lo tenía, ya lo tenía. No, no, o sea, no, siempre evacuaba. No, no creo, el Miguelín te pita. El soldado corría antes. Ajá, pero a veces no. A veces, a veces, confianza quizás. Porque nunca quedaba, porque no era la primera vez y nunca había quedado embarazada. Ajá, pero a veces era la confianza, pero a veces era así. Pero ajá, muchos detalles. No, pues cosas normales. Cosas normales. Cosas normales. Pero no me des paja, porque alegría tampoco se siente en el momento. Depende de la situación. Es que vaya, mira, hay diferentes casos. Hay niños que son planeados y deseados y hay niños que son causa de un descuido y a veces de un accidente. Pero, vale, en ese momento lo que me puse a pensar fue mi estado económico. Ajá. Pero usted digo, ajá. La estabilidad, y yo. Bueno, yo solo me quedé yo ahí en el escritorio y dije yo. Más tarde sería, ahorita no. Solo voy a esperar. Ah, lo va a guardar ahí nomás. Llegó la secretaria. Ajá. Llegó la secretaria. Ah, de ahí viene, de abajo. Teléfono, sí. Ah, pues hilo, encárgate ahí de eso. Encubadora. Encubadora. Y le vamos a zampar de gallina después. Uy, qué chido. Es que ya estuvieron apachados por la chumpa, así que hay que meterlos luego. Es que no es una misma situación como dice, como estaba el diablo, como una pareja así. Ya estable. Me dijo. Acompañada como el Chele y la Angie. Y ahí ya sabe que vienen los bebés, vaya, normal. Entonces, este me quedé yo así pensando en el momento. Yo todavía tenía miedo. Y me dijo la secretaria, la secretaria. Este, aquí hay que darle a la doctora, va. Bueno, yo voy a ver. Bueno, yo voy a ver. Lo hicieron pasar la oficina a la doctora. Los dos así estamos. Mírenme, dice, con un volado. Ahí tú. Ultra. No, la goza que es el lobo. Pues eso, ultra. Ahí está un saquito, te dijeron. Ahí está un saquito. Y yo me quedé. Y comenzaron a llorar. Y lágrimas. Las lágrimas. Y dije yo. Pero, lágrimas de miedo. Miedo. O sea, no es miedo. Es como algo que te invade. Pensamiento, preocupación. A la vez de esa emoción. Preocupaciones. Perezando. Muy grande. Mírenme. Así de. Cuando ya no se enteró, no estaba aquí. Yo, yo, yo. No, no sé. No sé. No sé. Lunes fue. Sí, día lunes. Y yo me quedé. Y me dijo. Y no es solo un saquito. Son dos. No seas pajero. Si eso de que eran dos. Lo dijeron hasta después. No, tampoco. Viejos. No. No, tampoco. Después, hombre. Hablar lo que es. Hablar lo que es. Le dijeron que estaba embarazada. Era uno al principio. Y respeto. Y lloré. Y lloré. Ay, Dios mío. En el momento decía yo. Yo guardé. Pero no le llegué. En el momento va. Porque yo me hice fuerte. Frente a la doctora. Como que. Sí, como encima. Como padre. Le respeten. Yo fui para el carro. Ay. Ah, tampoco. No, de verdad. Con la leyesa lloramos bastante. No, lloramos bastante. Y quizás todo pasamos por ahí. Todo pasamos por ahí. Porque yo cuando ella me dio. Nos quedamos así viendo. Y nos abrazamos. Y comenzamos a llorar. Bueno, que sí. Ay, qué bonita. Erraron. ¿Cómo fue la suya? ¿Y usted cómo fue la suya? Cuéntela suya. Yo nunca lloré, bo. No, de verdad. De felicidad. No, es que los míos han sido planeados prácticamente. El print es el primero. Y al contrario. No, el que no fue planeado era Gustavito. Ajá. Pero como ya estaba Emily, no era nada que me preocupara tampoco. Y como no estaba bien, si era mío o no, pues tampoco me preocupaba. O sea, ahora pregúntele a Pei con su primer hijo. Un hombre no le dio a los bichos que yo, si mal le botó el techo a la casa de la alegría. Pero no lloró de la alegría. No sé. Y ya es que fue emoción. O sea, porque era planeado. El trabajo quería. O sea, que Pop y Kiko sí fueron planeados. Sí. Sí, también. A veces, yo digo que si te podías ayudar. Sí, mi papá dudó de mi hijo. ¿Tu papá? Sí, mi mamá dice que él dudaba de si era de la mamá. Oye, que por eso es que llora. ¿Ah, cuando no están? O sea, tu primera. Y entonces dudaba, eran novios con mi mamá. No estaban juntos todavía. No, pero no. Ah, o sea, que vos fuiste la causa de que juntaron. Miren lo que pasa por andar dudando tanto. Sale con dudas también la hija. ¿Y qué te pasa a todo esto? No, no, pero espérenme. Fue como que lo apreciente porque yo cuando nací, yo no era mucho así con mi papá, sino que yo no me acercaba mucho a él, sino que él me fue así como ganando. ¿Tu papá? Ajá. Ganando cada vez. Porque tenías el despedida vos. Es que no sé, decía mi mamá que yo era bien rara, no tenía mucho, mucho. ¿Las o te vienes? Y le decía, le decía este, mi mamá que como mucho me había negado que yo tenía ese alejamiento con él. Y él me llevaba dulce, de todo, para que yo me fuera... Qué raro, va. Esa especie es rara. Es que es una discusión. Vaya, ajá. Entonces, Miguel, vos lloraste, de verdad. Fíjate que yo sinceramente de Emil no me acuerdo la reacción, pero como era planeado, yo digo que normal, va. O sea, así se alegra uno. Obviamente, no hay preocupación porque no hay preocupación, porque ya está uno con la pareja. Yo sí me alegre, yo sí me alegre. Ya sabes, uno lo quiere y así va. Yo sí me alegre, me preocupé porque el estado económico, como, o sea, primera vez... Porque es que uno sueña que a los hijos darle todo lo que necesitan. Pero cuando uno no está establemente, económicamente estable, uno piensa, híjole, y ahora... Y piensa en el parto, piensa en los gastos que se vienen después, en el mantenimiento... Bueno, este... ¿Cómo se llama? Su sustitución, manutención, ajá, todo lo que necesita, pues lo... Y luego viene la escuela y... Ay, no, es que es un martirio, es un martirio. Que si se enferma. Cada vez que lo invitan a cumpleaños, uno tiene que comprar el regalo. Regalo a los... Si él puede apagar todo esto, eso es loco, él puede volver. Uno de las caballadas. Sí, pero digo, cuando no es planeado, piensa en todo eso. Uno tiene que pensar, me imagino yo. Fíjense que gracias a Dios, gracias a Dios, sí le han apoyado a las niñas, fíjense. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, de verdad. Bastantes suscriptores y amigos de... de las monas. De las monas favoritas por la misma mentira de ustedes dos, porque si vos hubieras dicho la verdad del principio, te aseguro que a través de vos también hubiera logrado muchas bendiciones de las niñas. Pero no sé qué estaban pensando sinceramente cuando... Miedo. No, miedo a quién o a qué, por... Y a mí, ¿por qué, papá? Si la mona ya estaba fuera del canal, nada que ver. ¿Por qué sentían el miedo si sabían lo que estaban haciendo? Exacto, o sea, es algo normal. ¿Qué es lo que se lebran? Porque ahí era como que la negaba él. Ajá, o sea, es que algo que yo no entiendo porque... Nunca la negó, él siempre decía que era de él. No, 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 hija, no. No, no inventé, no inventé, mamá. Nunca dijo que era de él. Ay, el canal. Nunca se... Má, bolquillo. Sí, en el canal. Me decía que si era de él. Ustedes dejaron. A la Yeni también le decía, es mi era y la Yeni le, ya te vas a dar cuenta. Le decía a la Yeni. No, pero no, paja, paja. Lo decían con duda, mamá. Lo decían así como entrebromeando y sí, pero no lo decían así como que en realidad es paja. O sea, pero luego lo que digo yo es por qué mantener las paja, pues. O sea, está bien hasta que la mona se fue del canal, va, en diciembre. Pero ahí hubiera dicho, vaya, mire, las cosas son así, asá y asá. Y ya está, simple y sencillamente, vaya, felicidades, está bien. Pero les agarró como que una negación. Pero si te las monas eran así, ve. Por eso mismo le digo, si me va bien con la mona. Ajá, y por eso me siento estafado. No, a mí otra historia me contaba. A mí otra historia que por allá y que no sé qué, accidente. Porque cuando a mí la mona me dijo, estoy embarazada, porque a mí me dijo, me dijo, mire, le quiero contar algo. Ajá. Y me dijo de un solo, fíjese que estoy embarazada. Lo primero que yo le pregunté fue, el del diablo. Y ahí empezó la mentira de ella. Me dijo, no, cómo, no, cómo creer, me dijo. Y ahí empezó a inventar la historia, bla, 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 bla. Es que tenía otro de ella, pero si el novio de hace años lo ha dejado. Que no sepa, güey. No, es que mi hermano es que siempre va. Pero cada cosa de cada quien que solo ya sabe sus cosas. Lo que pasa, Norma, que vos la conoces, la conoces de afuera, conoces su vida allá de arriba. Y yo no, yo conocía nomás lo que ella me contaba.